Respeto pa' mi gente, respeto pa' que no traicione a su mente Respeto porque siendo consecuente, es que nosotros seguimos ahí Te lo gané, siendo consecuente, ¿y qué? Los precios de mi gente los tengo yo Cambie lo que cambies, yo aguanto En eso sí que tengo fe Te lo gané, siendo consecuente, ¿y qué? Los precios de mi gente los tengo yo Cambie lo que cambies, yo aguanto Quítate la pena, que de nada sirve llorar en vano Pero la voy a obligar, no rendir más del dolor Mira, si por algo esperas, sé que mi suerte está en tus manos Pero la voy a obligar, no rendir más del dolor Que pasaron años, pero ahora estoy aquí, mi hermano Esto no te lo esperabas ¡Ja! ¿Cómo no? ¡Da ganas! Yo mi historia cuento, que cantando alegro los corazones Pero la voy a obligar, no rendir más del dolor Y eso porque yo en mi mente tengo claro Que lo que olvida no da emociones Pero la voy a obligar, no rendir más del dolor Mira, aunque el tiempo pase En mi dentro llevo más canciones ¡Ja! Llevo más de mis 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 canciones ¡Ja! ¡Como no! ¡Escucha! ¡Ay! Bienvenido sea mi gente Y gracias por estar aquí Ustedes son la razón de que perduramos así No me conformo con el ocio Dime si no sé lo que va Tiempo y de cómo no De eso no tengo nada Lo que me espera Eso lo decido yo No me conformo con el ocio Sé que no me cansaré Tiempo y de cómo no Siempre madrugando, de noche trabajando Tú ves Eso lo decido yo No me conformo con el ocio Hasta la tumba eres inventado Tiempo y de cómo no Sé que el corazón du-dum Sin él pierde la razón du-dum Eso lo decido yo Así no viviré No me conformo con el ocio Porque mi gente me está apoyando Tiempo y de cómo no Si lo merezco no lo sé Pero la presión me lo gané Eso lo decido yo No me conformo con el ocio Tiempo y de cómo no Lo que a mí me espera Eso lo decido yo No me conformo con el ocio Tiempo y de cómo no Tiempo y de cómo no Eso lo decido yo No me conformo con el ocio Ay, de Rusia con amor Lo que a mí me espera Eso lo decido yo Lo que a mí me espera Eso lo decido yo Muévase mi gente Lo que a mí me espera Eso lo decido yo Ay, de nuevo Respeto pa' mi gente Respeto pa' que no traiciona su mente Respeto porque siendo consecuente Es que nosotros seguimos ahí Pero gané Siendo consecuente ¿Y qué? ¿Y qué? La presión de mi gente Lo tengo yo Sí, lo tengo yo Ya quiero que también No aguanto con el ocio Sí que tengo fe Pero gané Siendo consecuente ¿Y qué? Si yo sigo como siempre A tu alcance Como tú ves En eso sí que tengo fe Yo marcando el paso Sigo, no me pierdo No me olvido, seguiré En eso sí que tengo fe El que se disfía no se encuentra Si él no tiene fe En eso sí que tengo fe No, no, no Para cambiar la cosa Hay que ser pedante En eso sí que tengo fe Si me pides otra vez Sé que aguanto En eso sí que tengo fe Ay, que lo que tengo no se cansa Estoy aquí mientras tanto En eso sí que tengo fe Ya se acabó la espera Ya se acabó el astillo Aquí estoy yo Ya se acabó la espera Ya se acabó el astillo Mira El tiempo pasa Sigo cantando Y nuevamente arrollando Ya se acabó la espera Ya se acabó el astillo Ya se acabó el astillo Aquí estoy yo Cintura Hasta la hora Adiós Aquí estoy yo Ay, me lao Sé que te va a gustar Chicos Pa Dieplus El pesos Calle Reyes Está aquí de nuevo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Gracias.